... Un sacerdote que vino de Cuba me contó que una señora que él conoce, por no tener leche que darle a su bebito, en un momento enloqueció y desde un cuarto piso tiró el bebito y después se tiró a ella, suicidándose los dos. Esa es la tragedia de nuestro pueblo. Mi gente, mi pueblo cubano, se está suicidando y lo están haciendo colectivamente. ¿Por qué? Eso será lo que muchos de ustedes se preguntan. ¿Por qué los cubanos se lanzan a cruzar el mar en cualquier cosa que pueda flotar? ¿Hasta dónde llega la desesperación, la frustración y la falta de esperanza de mi gente? Bueno, la Radio Martí está informando todo el que llega a la base. Lo tendré puesto mientras que no me quiten la luz. Porque no tengo pila ni donde comprarla tampoco. Y no me pregunten más que me estoy enterando y voy a empezar a hablar mal. Más de tres décadas de esclavitud, de miseria, de dolor, han hecho de mi pueblo un pueblo errante, que prefiere terminar en las entrañas de un tiburón a continuar su existencia en la tierra que los vio nacer. Una de las tierras más fértiles del mundo, que antes producía y ahora no produce nada. Yo no entiendo mucho de política, pero eso de bloqueo yo no lo entiendo. Porque el problema de la vianda, la vianda se da aquí, la vianda no viene de afuera. Entonces eso de aquí, por lo menos aquí, el problema del puesto, el bloqueo no tiene que ver nada con eso. Muchos han tenido que destruir sus casas, sus hogares, para fabricar algo que milagrosamente flote y entonces lanzarse al mar. Mi pueblo carece de lo más elemental. Hasta la íntima que se pone la mujer para sus cosas menstruales es por la libreta. ¿Me entiendes? En una sola farmacia que te toque. Si en la farmacia que te toca no hay, y hay en otra, no lo puedes adquirir. Es decir, que hay que romper una sábana o cualquier otra cosa para la mujer poderse tapar sus partes para no embarrarse. Es triste no tener ni siquiera un huevo que darle de comer a un hijo. Esto es una polla vida para vender huevos cuando vienen. Ahí y ahora, ahora no hay nada. Tristeza, dolor, impotencia y coraje. Eso es lo que refleja el rostro de mi gente. Mi pueblo está en la base de Guantánamo, en Panamá, en Texas, en Gran Caimán y en el campamento de Crone, aquí en Miami. Hoy conoceremos de boca de sus propios protagonistas el por qué un pueblo se suicida colectivamente con tal de huir de un infierno que existe en la tierra. En días pasados visité el campamento de Crone. Por primera vez, se permitieron cámaras de televisión y que se entrevistaran algunos de los balseros retenidos allí. De labios del matrimonio compuesto por Lucía y Omar, escuché cómo estuvieron a punto de perder la vida cuando un enorme tiburón le partió la balsa en dos de un coletazo. ¿Por qué tomaste la decisión de montarte en la balsa? Es una decisión muy grande. O sea, hay gente montándose en cosas que yo no sé por qué les llaman balsa, porque yo no sé, sabiendo, viendo los objetos en que se montan para cruzar el estrecho de la Florida. Tú dices, eso es imposible que llegue allá. Y algunos llegan, pero algunos no llegan. ¿Qué fue la gota que colmó el vaso de agua que tú dijiste, me voy en lo que sea? A nosotros, principalmente a mí y a ella. Y fue, yo creo que fue uno de los motivos de este erzo cubano para acá. Fue el asesinato del remolcador 13 de marzo. Que ya todos los cubanos nos sentíamos sin seguridad. Estábamos peligrando. La vida de nosotros peligraba, porque muchos vecinos de nosotros que eran de Guanacuá eran vecinos muy cercanos de ahí. Niños que nosotros los vimos crecer ahí, nacer, muchachas jóvenes como la edad de ellas, que fueron asesinados y que nosotros vimos las historias reales de los familiares porque nos las contaron. Ok, ustedes se montaron en la balsa con cuatro personas. Con cuatro. ¿Dónde consiguieron la balsa? ¿Cómo la consiguieron? Cuéntanos con ti. Bueno, me tienes mareada, a ver a qué tú hablas. Nosotros conseguimos las cosas para armar la balsa con tremendo trabajo. Con tremendo trabajo porque teníamos que conseguirlo, como se dice allá, por la bolsa negra todo, y escondido porque estábamos vigilados. Entonces, tuve que tener mucho cuidado en eso, porque si no, yo no estuviera aquí. Cuéntame ahora el viaje. Después que se montaron y se alparon, ¿cómo fue el viaje? El viaje, bueno, para mí no fue muy bueno, porque me sentía mal. Tú tuviste tu menstruación en el viaje. La menstruación. Entonces, con la menstruación en el viaje, había tiburones alrededor de la balsa, ¿cómo no? Porque al haber sangre, habían tiburones. Nosotros en realidad, cuando empezó, nosotros unos tres días tratamos de salir de Cuba, porque el mal tiempo fue horrible. Y entonces, ya en el tercer día, nos encontramos con un tiburón que ya, cuando ya estaba empezando a menstruar ahí en el agua, vino un tiburón y nos partió la balsa, con la parte de arriba de la cola, y se sumergió. Y entonces, ya estaba la balsa partida, y decidimos, yo me quité el puló, y ella lo cogió a poder frenar, taparse la menstruación, y la ponía a poder salir del pedazo que es tan horrible. Y entonces salimos ahí, remando más rápido, y el tiburón nos volvió atacar, pero después ya venían atrás de nosotros ahí, constantemente. O sea, les partieron la balsa, ¿con qué tú pegaste esa balsa otra vez? Después de que salimos del lugar, donde estaban los tiburones, y pudimos llevar la sangre aquella, salimos de ahí como unos 200, 300 metros, y ahí con uno de los remos, yo me le tiraba abajo, y el palo que venía allá abajo en el agua, con una sábana que traíamos, logramos hacer como un tortor, y entonces con uno de los remos, logramos armar el palo de nuevo. Y me subí a la balsa, y subimos. Después, esa madrugada, nos pusieron tormenta, nos viró la balsa, nos sacó de la balsa a todos nosotros. Suerte que nosotros veníamos todos amarrados, y entonces nos viró a la balsa, y fue terrible, fue una madrugada terrible. Cuando regresemos, continuaremos conversando con Lucía y con Omar, y si ustedes piensan que hayan escuchado lo peor, les aseguro que están equivocados. Hoy le estoy dedicando este programa a mi pueblo, a los miles y miles de cubanos, que han preferido lanzarse a un suicidio colectivo, porque eso es lo que está pasando, antes de seguir viviendo sin libertad. Continuamos conversando con Lucía y Omar, nos habíamos quedado en el momento, en que una terrible tormenta azotó la balsa. Me dejan sin piernas. Después de todo eso, nosotros fuimos a parar a las costas de La Habana. No. Y entonces, por el mal tiempo fuimos a parar, porque el cansancio era mucho, y era yo solo remando. Porque los otros estaban muy en un mal estado de cansancio. Cuéntame tus dedos, ¿qué te pasó? Los dedos, yo perdí toda la palma de la mano, que quedó en sangre viva completa. Y entonces, como era diabético, no tenía otra alternativa, o morirme, o seguir remando, así a carne viva. Entonces, tuve que seguir remando en carne viva. Y cuando ya estábamos frente a las costas de Cuba, por tercera vez, el último día, ya fue a 72 horas en el agua, dijimos, bueno, es mejor morirse en un mal que virar para Cuba, porque ya nos imaginábamos que Cuba estaba mucho peor que los otros tres días anteriores. Y volvimos a emprender el camino hacia, hacia aquí, hacia los Estados Unidos, porque los otros querían virar. Querían virar porque venían ya, ni tenían miedo, cansancio, no teníamos condiciones, no teníamos agua, no teníamos comida. Y dijimos que no, que quisiera virar, que cogiera una camarita y que virara solo, porque nosotros veníamos para los Estados Unidos. Y así fue que nos emprendimos para acá de nuevo, y gracias a Dios. ¿Lo rescataron? Nos rescataron después de eso, nos rescataron a 60 millas aquí, de Cuba. Nos rescató un huerta de cuesta norteamericana. ¿Cómo los trataron? En realidad el trato fue maravilloso. ¿Cuántos días llevan aquí en Cron? En Cron llevamos desde el día 20, que nos trajeron de Callebozas aquí. ¿Se llevaron 30 y pico días? 30 y pico días llevamos. ¿Porque hay aquí que tienen a los hombres separados de las mujeres? Los hombres para un lado, las mujeres para otro lado. Sí. ¿Porque ustedes son marido y mujer? ¿No le dan visitas conyugales? ¿No pueden estar juntos? ¿No se pueden dar besitos? No, no. Las visitas es de conversar los problemas que tenemos, los planes, cómo la familia vino, la que viene, todas esas cosas, todas esas conversaciones, pero a distancia. ¿Qué piensan ustedes de poder haber salido de allí y estar aquí? No. Yo pienso que son muy buenos, porque esto es incomparable. Y lo que hace el gobierno norteamericano, por los cubanos que se lanzan al mar, no lo hace ningún gobierno en el mundo. ¿Ustedes tenían idea que este país era como era por todo lo que Fidel Castro hablaba en Cuba? No, no. Inclusive, tenemos cierta, estamos con ciento de justos, porque nadie pensó que íbamos a llegar aquí, íbamos a estar presos, y que íbamos a hacer como especie de un juego para la política del gobierno de La Habana, del gobierno de Huásito, pero tenemos fe en que Clinton no se va a dejar coger como peón de juego a los cubanos que estamos aquí. Ok, quiero darles las gracias por habernos concedido esta entrevista, y si se quieren dar un besito, pueden. Por lo menos yo le doy el permiso. Arriba. Este que tengo aquí es Benito, el hermano de Lucía, y él vive en los Estados Unidos, en Nueva York, hace quince años. Bueno, ya viste a tu gente, ¿qué te parece? Tú los vas a visitar, ¿no? Sí, los he ido a visitar ya como cuatro veces a Chrome. Ella se siente mucho mejor, y ella también con el problema de La Habana se siente mucho mejor también. Quiero darle las gracias a Dios por haberlos dejado a ellos, ¿no entiendes? Llegar aquí a los Estados Unidos. Tu hermana casi se muere, le tuvieron que poner unos pantalones anti-shock, porque con todas las pastillas que se estaba tomando para no tener menstruación, se le trancó toda la sangre. ...todo el problema. Y lo único que yo quiero desearles, decirles a ellos, de que aquí está su familia, su madre, él allá en Nueva York, su hermana, yo, mi padre, también se encuentran aquí. Y estamos dispuestos, y haciendo todo lo posible, y todo lo que haya que hacer, por tratar de sacarlos a ellos de ahí, para que sepan que ellos no están solos, al igual que muchos cubanos que han venido, y tienen sus familiares aquí, y tuvieron la suerte, la gran suerte de estar en Chrome, porque todavía muchos están sufriendo, más los que han muerto en el mar. ¿Entiendes? Por lo tanto, tienen que hacer con un golpe en el pecho, que por lo menos llegaron, y ya lo más malo pasó. Solo lo único que les deseo, es que aguanten y esperen. Que ustedes los van a reclamar. Vamos a reclamar. Ok. En el campamento de Chrome en Miami, también tuve la oportunidad de conversar, con Gustavo y con Jorge Luis, ellos son dos jóvenes que esperan con ansiedad, el momento de emprender una nueva vida. ¿Cómo era la vida de ustedes en Cuba, que decidieron irse en una cosa tan peligrosa como una balsa? O sea, primero tú, ¿en qué tú trabajabas en Cuba? Yo estaba trabajando en cerámica roja, pero de excedente, y hacía como un año no trabajaba. Aplicaron la ley de peligrosidad. Fui a juicio. ¿Qué es la ley de peligrosidad? Bueno, eso en Cuba la aplican según ellos a personas que no trabajan, porque piensan que esas personas, no sé, viven de robo, ese gasto. Yo no, no tenía necesidad ninguna, yo tenía, mis padres trabajaban. Ok, ¿tú eras soltero o tú vivías con tus padres? Soltero vivía con mis padres. Ok, ¿tú eres casado? Sí. ¿Tenías un niño? ¿Tienes un niño? ¿Qué edad tiene tu niño? Nueve. Nueve años. Tu suegro se está haciendo cargo de tu familia en Cuba. Así que tu motivo de preocupación es que los extrañas mucho, pero no que les va a ir mal. Espero que no. Ok. Cuéntame tú cómo fue la despedida. ¿De mi casa? La despedida cuando te tuviste que montar en esa balsa y dejar a tu niño de nueve años y a tu mujer. No, porque yo no me despido de... yo voy a la espalda y me fui. ¿No puedo ir? ¿En tu propia casa? ¿O sea, no te acompañaron a la playa ni nada? No. Porque no puedo ir. Vaya, no tenía un valor para hacerlo, ¿no entiendes? Entonces yo cogí, iré al espalda y me fui. ¿Tu mujer en algún momento te pidió que te quedara? No. ¿Por qué? Porque ella quería venir. Contigo. ¿Por qué no la trajiste? Por las condiciones. ¿Tenías miedo que se fuera a morir en la travesía? No, es de él el mismo. ¿Cuáles son tus planes con tu mujer y tu hijo? Mis planes son un chorro para deciros por ahora. Vaya, ponganlo así o bien. Vamos a ver la suerte hasta lo que me ayude. No tengo duda que a estos jóvenes les espera un futuro mucho mejor. Cuando regresemos vamos a ver a Gustavo haciendo uso de esa libertad de expresión que tanto trabajo le costó obtener. Estamos conociendo algunas de las historias vividas por personas desesperadas que encontraron en el mar el camino hacia su libertad y se lanzaron en cualquier cosa que flotara con tal de lograr su noble objetivo. Vamos a continuar conversando con Gustavo y con Jorge Luis, dos jóvenes balceros retenidos en el campamento de Crome en Miami. ¿Cómo se siente un hombre joven de saber que de pronto tiene futuro y nunca antes lo había tenido? Dime tú primero y luego me cuentas tú. Nada, nada. Al saber que tengo futuro me siento muy bien, me siento que puedo realizarme, que puedo hacer, que puedo, todas aquellas cosas que yo soñaba, puedo lograrlas en un país como este que es libre de tú hacer lo que a ti te guste. ¿Tú me entiendes? Yo pienso que lo que estoy es desesperado por salir de aquí para poder empezar, para poder encaminarme en mi vida. ¿Has salido de tu familia? Sí. He tenido la suerte de que han podido mandarme unas cartas. Jorge Luis, en el caso tuyo, ¿cómo te sientes tú aquí? O sea, el hecho de estar vivo, el hecho de que te recogieron, el hecho de estar aquí y de pronto darte cuenta que tienes un futuro. Yo me siento bien aquí porque esto es lo que he buscado, ¿me entiendes? Mi futuro, para ver si puedo subirme, para poder estar joven. Entonces, decido eso para ver si me me encontraba con esto y en eso estoy. Lo que quisiera es ya tener la libertad para enfrentarme a la calle, a ver cómo era el transcurso de los días, a ver cómo yo voy y voy a desarrollarme. Es lo que quisiera. ¿Cómo es la diferencia de estar aquí a estar en Cuba? Aquí, si tú no estás de acuerdo con algo, nadie te quita la ley del pataleo. Tú puedes decir lo que te da la gana, tú puedes hacer lo que te da la gana, menos salir de aquí mientras no se resuelva la situación. Pero ese ambiente bajo el cual ustedes crecieron, que uno no podía ni abrir la boca porque te costaba la vida, ¿cómo se siente uno de pronto de que le hayan quitado esa nube negra arriba? Yo me siento bien, me siento, me siento muy bien. Yo siempre busqué todo eso, por eso salía de Cuba. Allá, tu f... una represión tanta que, tanta la represión que formaban grupos de respuesta rápida, grupos estos, grupos otros, entonces, si tú no estabas de acuerdo con una cosa de ellos mismos que me aceptaban, tenías que fajarte tú con esa gente para que después te caiga la policía arriba. No, tenías la de perder siempre, nunca podía ganar uno. Pero ganaste. Hasta teniendo la razón. Pero ganaste. Y un poco. Sí, ahora gané. ¿Estás aquí? Ahora gané. Soy loco porque lo sepan también que le gané. ¿Por qué no aprovechan la oportunidad? Porque este programa sale por el Canal 23 en Miami que se ve en Cuba. Mira para la cámara y dile, ¿gané? Gané. Tú eres Juliana Camboa. Mucho gusto. Tú eres la tía de Jorge Luis. ¿Qué piensas de esa entrevista? Yo creo que está muy bonita y yo soy bien sentimental. Lo único que le quiero decir que tiene cuatro tíos y estamos dispuestos a sacarlos a ellos y muchos papás y madres que vamos a verlos en todo. soy difícil para venir a este programa. Te agradezco que estés aquí. No quiero que me almes una lloradera. Lo que quiero es que te pongas contenta porque ellos están contentos. Yo los vi, yo fui allí, hicimos una entrevista larga y están locos por salir pero están muy contentos. Hay algo que yo quiero que saques en tu programa. Hecha. Ok. Se habla del balcero. Mi esposo y balcero salió en el año 66 en Cuba. Nunca ha habido libertad desde que llegó Fidel. Quiere decir que no importa si fue años atrás o ahora. Vamos a seguir con este problema porque donde no hay libertad aunque haya comida no hay libertad y no se siente nadie bien. Eso es lo más grande que se puede sentir. Sentirse uno que uno puede expresar lo que uno siente. Esto es lo único que yo quisiera que todo el mundo sepa que la libertad es lo más grande que hay en el mundo. Gracias, amiga. Ahora vamos a conversar con Octavio. Él vino con su esposa y sus hijos y no era esta la primera vez que intentaba salir de Cuba. veamos. Octavio, tú te montaste en una balsa tú te fuiste de Cuba pero esta no es tu primera experiencia montándote en una balsa yéndote de Cuba esta es tu segunda. ¿Qué te pasó la primera vez que te montaste en una balsa y te trataste de escapar de Cuba? Bueno, la primera vez que me monté en una balsa que me traté de ir de Cuba fue interceptado por la encuesta cubana. cuando regresaste a tu casa ¿qué te encontraste después de ese primer fracaso? Cuando yo regresé a mi casa faltaban una pila de equipo una pila de cosas porque habían roto las ventanas al romper las ventanas ellos entran abren la puerta ahí nadie iba a decir nada porque se iba a una escoria como dicen ellos más gente no estaban con el gobierno ¿te robaron todo lo que había en la casa? Muchas cosas otras cosas otros vecinos entraron la acogieron pero me la guardaron no con idea de llevarme a la gente que se hagan bien con nosotros cuando llegué bueno estaban ahí ¿cómo es la responsabilidad que siente un hombre hecho y derecho de poner a su mujer y dos niños en una balsa? Eso no es muy fácil porque eso lo intenté varias veces nunca llegué a hacerlo pero yo creo que es más difícil a veces que hoy tú eres uno de los pocos afortunados que están aquí y tu señora y tus niños pudieron salir de Chrome y están ya viviendo en la comunidad y le debo muchas gracias a Dios que haya sido aquí ¿cómo fue que conseguiste eso? ¿qué pasó? ¿de que ellos salieran? sí bueno ahí hubo una demanda que le hicieron aquí para sacar a las mujeres y los niños me siento muy contenta aunque yo esté aquí ¿cómo te sientes tú de haber luchado tanto para alcanzar la libertad y llegar aquí y estar en un sitio como este en vez de estar en la calle? yo saco una cuenta que tengo 43 años prácticamente estuve preso en Cuba 43 años estoy aquí pero bueno aquí yo tengo esperanza de salir todos los cubanos que vivimos en Estados Unidos no estamos de acuerdo con que ustedes estén detenidos en ningún sitio nosotros estamos haciendo todos todo lo posible porque se aligere la situación lo más rápido posible para que ustedes todos puedan resolver pero yo quería preguntar aquí dentro que es la primera vez que permiten que periodistas entren aquí en Chrome ¿cómo ustedes se sienten? y yo creo que tú me has respondido al decirme me siento mal de no estar libre completamente como soñé pero me siento muy afortunado de estar aquí y nos tratan muy bien ¿cómo no? eso es un mensaje que yo necesito o sea que estoy contenta que venga de ustedes o sea que tú expliques eso porque yo vine a averiguar aquí cómo se siente la gente bueno yo por parte de los oficiales tengo que sentirme contento porque ellos no lo tratan más nosotros hay regulaciones y ellos lo mandan tienen que cumplir pero aquí no maltratan a nadie aquí tenemos a la esposa y al hijo de Octavio que como él mismo dijera ya gozan de libertad bienvenidos buenas hi ¿y tú cómo te llamas? Lázaro Lázaro ok y tú te llamas María ¿no? Frita María Frita María ¿cómo cuántas veces has ido a visitarlo desde que saliste? cuatro veces hemos ido a verlo yo y los dos niños y voy a seguir viendo ¿no? mientras que esté ahí y pienso que tiene que salir y que no va a ser muy no va a demorar mucho que va a ser pronto ¿no? porque se ha hecho mucho y la comunidad aquí nos ha ayudado muchísimo y ahora usted misma con su programa bueno nos está ayudando también ¿cómo te sientes estar viviendo en Estados Unidos en Miami en la calle el niño está en la escuela ¿cómo te sientes? me siento muy bien porque estoy libre y puedo hacer lo que lo que me dé la gana ¿no? hablando como hablan los cubanos y nadie me dice nada ni nadie me para ni nadie se mete conmigo ¿y toda la familia de ustedes está aquí? sí mami porque yo no me veo a ver ¿dónde tú estás mirando? ¿eh? ¿dónde tú estás mirándote? ¿te ves ahora? sí ¿quieres mandarle algo a tu papá o un saludito o algo porque él va a ver este programa? un saludito un besito chico un besito un besito ok está bien ok yo quiero darles la bienvenida oficial a Estados Unidos de parte de el show de Cristina gracias bueno esto que han visto es solo una muestra de lo que vimos en el campamento de Chrome hay dolor hay cierta frustración por estar encerrados pero hay mucha mucha esperanza hay mucho despeño en un futuro que sin duda de ningún tipo será mejor al que dejaron en Cuba y regresamos con historias de niños balseros niños que desde muy temprano han conocido el horror de una noche oscura y turbulenta en medio del mar pero antes veremos qué opinan nuestros congresistas Juliana Ross Letinen y Lincoln Díaz-Ballard de una posible solución para estos hermanos nuestros que se lanzaron al mar en busca de libertad pues yo estoy en contra de la política de detener a los cubanos en Guantánamo y en Panamá y eso mismo se lo he dicho a todos los oficiales de la administración Clinton pero ya que están en esos terribles campos de concentración por lo menos darle la oportunidad de aplicar para las 20.000 visas y no tener que irse de esos campamentos a regresar a Cuba eso sería terrible yo creo que es profundamente impropio éticamente mantener esas personas ahí y se puede resolver el problema primero los que tienen familia aquí los familiares se hacen cargo de ellos no van a hacer carga público los que no tienen familia aquí la comunidad se haría cargo de ellos tampoco serían carga público también se les debe aplicar el proceso de las 20.000 visas o sea hay múltiples formas de resolver el problema lo que no puede continuar es el problema hay que resolverlo hoy estamos hablando de cómo un pueblo se lanza al mar desesperadamente para alcanzar su libertad ahora vamos a conversar con Jindris y William son dos niños balceros que han aprendido a enfrentarse al peligro desde muy temprana edad también agradecemos la presencia del señor Arturo Cobo del hogar de tránsito y del doctor Manuel Rico Pérez patrocinador del programa adopte un niño niños primero arriba arriba ok ustedes si que son valientes porque la verdad que hacer lo que ustedes han hecho tan chiquiticos a ver en tu tarjeta tengo que venirte con 60 personas ¿cierto? 64 wow cuéntame ¿cómo fue la cosa? ¿cuándo fue que te asustaste más? yo me asusté más cuando empezaron a tirar tiros ¿quién tiraba los tiros? los guardafronteras cubanos ¿con niños en la balsa? sí ok ¿y los tiros a quién le dieron? a cuatro personas a los dos timoneles y a un muchacho de 16 años y a un hombre en el dedo aquí tengo que tu papá contactó con Panamá y los guardacostas americanos vinieron a ayudarlos enseguida sí ok también tengo que las mujeres agarraban las almohadas y las enseñaban como si fueran niños para que no tirara la gente sí pero seguían tirando sí ¿cómo te sientes de estar aquí? yo me siento de estar aquí muy bien porque aquí ya yo tengo mi futuro y tengo la libertad que nunca tuve en tu vida ¿qué edad tú tienes? 11 años 11 años y dice en su tarjeta lo que más le dolió después que pasó todo fue ver agujereada por las balas la bandera cubana con 11 años se lo dijo a mi profesor ¿cuándo fue que tú sentiste más miedo? tengo aquí que tú saliste con tu familia y 21 personas más 22 personas más ¿cómo fue la travesía? la travesía fue que nosotros queríamos venir para acá porque allí en Cuba uno no podía expresarse como se puede expresar aquí ¿eso es lo que te decían tus padres? ¿qué? ¿qué? tengo entendido que tú te mareaste mucho que tú vomitaste mucho pero que todo el tiempo tu mamá lloraba y tú eras quien la consolaba no te preocupes tú verás que todo va a salir bien ¿es verdad? sí un aplauso para este joven tan valiente gracias bienvenido ok mi querido doctor Manuel Rico Pérez bienvenido al Chodo de Cristina háblame de este famoso niño porque ya es famoso ese niño que tú adoptaste ¿qué le pasó? ¿por qué lo adoptaste? ¿cuál es el programa que encabeza? bueno Cristina adoptamos a Denis porque un día viendo la televisión vimos la historia de un niño que se queda sin su mamá sin su papá su papá el último el último salvavidas que tenía para que ese niño se salvara y cuando lo vimos llegar y vimos llegar que ese niño no iba a hacer lo que su mamá y su papá querían que fueran lo sacaron de Cuba para que fuera una persona de bien que estudiar etcétera etcétera además del pesar que nos dio que nos dio un pesar muy grande empezamos a pensar qué podemos hacer por él lo mejor yo creo que podíamos hacer era brindarle la educación que su mamá y su papá querían darles y así lo hicimos y lo hicimos a nombre no solo mío ni de mis hijos sino a nombre de todos los que como nosotros estamos aquí que es la obligación de todos así que ese niño yo creo que se va convertido se ha convertido en el modelo del éxodo de los niños balceros aquí en este exilio ¿cómo se llama el programa que tú encabezas? el programa el programa se llama adopte un niño pero no es la adopción legal tenemos el apadrinaje de los niños y ya estamos recibiendo increíble de California de Tennessee de Nueva York son ayer nos llevó un avión completo de Federal Express de Tennessee las personas que quieran cooperar ¿cómo se contactan con ustedes? bueno llamando al número 1-800-633-6799 tenemos operadora y lo que queremos que nos den no nos den el cash ni nada nos manden ropita y nos manden lápices y nosotros y nosotros lo que le estamos mandando a los niños con cada una de las cosas que le estamos llevando es una pequeña cartita de las personas que están que están donando para que sepa que hay alguien aquí que se está ocupando de ellas muchas muchas gracias señor Cobo tengo otro amigo aquí que ha estado en otros programas con nosotros ¿por qué hay tantos niños que usted está viendo llegar últimamente una cantidad de niños allá? los niños vienen con su núcleo familiar vienen acompañados de sus abuelas y abuelos y el problema es solo uno los padres las madres los abuelos buscan libertad y quieren sufrir las mismas consecuencias que son las de sus familiares por eso ve usted que tanto se tiran al mar y tantos niños y las historias de los niños yo quiero que usted sepa que las historias que hemos oído en el hogar de tránsito de los niños que cuando vienen en la travesía y las olas son tan grandes que son olas hasta de 30 pies los niños son las que le dan la esperanza a sus padres cuando sus padres han estado llorando los niños le dicen mami no te preocupes que todo va a salir bien y son los niños los que le han dado el valor a los padres para que puedan seguir adelante muchísimas muchísimas gracias en el próximo segmento vamos a traer historias del público balceros que tenemos aquí en sus familias historias de amor venimos enseguida la solución para los cubanos en guantánamo en gran caimán y en panamá será la misma solución que ha ofrecido la fundación nacional cubanoamericana a través de su programa éxodo y que ha reunido a más de 10 mil familias cubanas en libertad en los estados unidos sin costarle un solo centavo al contribuyente norteamericano la situación de guantánamo en panamá es más complicada la está negociando la fundación con la casa blanca la situación de gran caimán la fundación está negociando con el departamento de estado todo tendrá que solucionarse a través de negociaciones directamente con el gobierno de los estados unidos nos sentimos muy optimistas de que vamos a encontrar una solución posiblemente nos demore unos meses pero vamos a lograrlo por el bien de los estados unidos y de todos los cubanos que están en guantánamo y sus familiares que están aquí por supuesto en los estados unidos esta fue la respuesta de Jorge Mascanosa presidente de la fundación cubanoamericana a nuestra pregunta sobre una posible solución al problema de miles y miles de balseros que salieron buscando la libertad a toda costa incluso la muerte en este segmento tengo varias personas en el estudio que quieren mandar un mensaje a alguien que tienen en guantánamo en chrome y vamos a aprovechar para decirles que ustedes están bien y están aquí arriba yo sé que tú dices que tienes los nervios nerviosos pero yo te los voy a quitar a ver ¿qué tú querías decir? mira el problema es que a mí me recogió un barco porque yo estaba en un problema renal tú estabas en la balsa también yo estaba en el bote mi esposo entonces a ellos se los llevaron en un barco y a mí me llevaron para Calle Hueso y tu problema es que tú no sabes de ellos no sé de ellos ok tú querías decirle a ellos que tú estás aquí y que tú estás bien ¿cómo tú te llamas y díselo? Onelia Rodríguez Onelia Rodríguez ¿tú quieres que te vean llorando? no está bien Onelia está bien Onelia si alguien quiere mandarle el mensaje por favor de parte nuestra está aquí está bien y que pronto se reúnan todos gracias arriba tú querías un mensaje para alguien en Cron ¿quién? ¿cómo tú te llamas? yo me llamo Alexander tengo a mi señora en Cron tenemos 8 años de casado ella vino a reunirse conmigo y bueno lleva 40 días ahí solo espero que ¿tale un mensaje? que tenga mucha fuerza que espere que todos estamos luchando fuerte para que todos salgan no solamente ella todos los cubanos dile la verdad que estás loco por verla dile la verdad yo la veo casi todos los fines de semana pero pero con la mesa por el medio ah yo sabía ok arriba vengase yo soy la mamá de Lázaro que espere que tenga paciencia ahí que no se vaya para Cuba ¿dónde está Lázaro? en Guantánamo que yo lo quiero mucho que estamos luchando para ver si él viene que yo aunque venda flores limones lo que tenga que vender pero yo lo saco no tiene que ningún americano darle nada sino su madre gracias ok arriba a esta a esta la pesqué yo de un programa anterior me dice Cristina yo también vine en una balsa y me rescató un americano y me enamoré y me casé con él si efectivamente nosotros salimos de Cuba y estuvimos dos días en el mar ya el segundo día él y yo estaban pescando en un torneo de pesca y nos vieron y nos rescataron a nosotros él está aquí a ver vamos a presentarlo señor can you get up for us look at this guy Dios ok she says she says you were in a fishing tournament usted estaba en un torneo de pesca and you found her rescued her and married her la encontró y se casó con ella why why did I run why did you rescue her oh I mean they had to they were there and her and her brother and a bunch of people on the raft and we took them on the boat porque lo rescató y dice caramba porque estaban ahí ella el hermano un montón de gente y nos lo llevamos que íbamos a hacer are you happy now you found her yeah estoy muy feliz de haberla encontrado arriba yeah quien más tengo a ti ok a esta señora la tengo aquí porque me escribió esta señora me escribió una carta a mi oficina diciéndome Cristina sin saber que íbamos a hacer este programa Cristina déjame explicarte como es la situación de Cuba de verdad yo creo que tenía como mil páginas la carta no no tenía cuatro páginas y las mandé a todos los senadores y a todo el mundo que existe porque vi una después de 14 años volví a Cuba y vi una tremenda situación que no tenían ni agua potable y ni una poca de combustible o carbón para hervir esa agua tuve un primo también que estaba preparando una balsa y lo tenemos perdido no sabemos aquí traigo la foto y no sabemos si llegó o no llegó ¿cómo se llama tu primo? se llama Alejandro Pérez ok ¿me puedo quedar con la foto y te la devuelvo? sí aguántame la aquí que la vamos a meter cuando editemos este programa para que salga está bien esto y otra cosa la desesperación del pueblo cubano que decía hagan hagan saber a todos los americanos de la situación tan horrible que estamos viviendo no solamente la libertad sino el no poder desarrollarnos como como persona como ser humano es una cosa increíble y el único el único que hay una persona sola que debe salir de Cuba y todo el mundo sabe quién es y como le llaman allá los cubanos le llaman el viejo barbudo y caprichoso porque es un capricho lo que tiene con tantas malas palabras que existen mira que decirle una cosa tan boba ok hay infinidad de historias y cada una parece más dramática que la anterior pero se imagina usted a una persona impedida físicamente y sigue rueda lanzándose al mar en algo que flota buscando la libertad con ello regresamos enseguida estamos dedicando nuestro programa de hoy a los balseros cubanos que han escrito otra página de heroísmo en el libro de la historia que relata la lucha del ser humano por la libertad con nosotros tenemos a Luis Ángel López y a Leonel Sarasola quienes a pesar de estar atados a una silla de ruedas se lanzaron al mar en balsa también soñando con un futuro mejor y démosle la bienvenida a esta gente ok tú saliste con tu hermano si yo salí con mi hermano y siete muchachos más ok dejaste la silla de ruedas en Cuba en la casa en la casa ok ¿cómo fue la travesía de ustedes? la travesía fue bastante mala había agua la sola de dos metros mucho aire mucho sol pero bueno la libertad es la ansiedad de todos los cubanos de brincar el techo de la florida aunque cueste lo que cueste dame un mensaje a tu hermano que está en Guantánez bueno yo el único mensaje que le pido a mi hermano Ernesto López Domínguez que se ponga fuerte como macho y que no reniegue y que si hay que hacer huelgas que haga huelga como los hombres ¿eh? ¿me entiendes? gracias gracias a ti gracias vamos por aquí aquí tenemos la parejita feliz Leonel Sarasola y su señora bienvenido gracias ok ¿tú también dejaste tu silla de ruedas en Cuba? yo la dejé a la orilla de la costa a la orilla de la costa a la orilla de la costa cubana ok ¿remaste? el último día tuve que remar ¿cómo te sentiste? ¿tuviste problemas allí? sí porque en sí yo no puedo hacer fuerza tengo fijación en la columna por un accidente que tuve y y esas varillas con la fuerza que hacía se me zafaron se me corrieron de lugar y las tengo todavía actualmente corrida de lugar pero los médicos me han dado un tratamiento que me ha aliviado un poco el dolor hasta el proceso de la operación dice que ustedes tuvieron un tiburón que los acompañó todo el camino sí desde que entramos desde que entramos a al golf desde que entramos a la corriente del golf la comida se cayó entonces parece que eso fue lo que llamó tres tiburones primero dos se fueron y el último sí nos persiguió hasta que nos recogió se metió abajo a la balsa se metía abajo a la balsa y salía y se metía abajo a la balsa y salía pero nos persiguió hasta que hasta que la guardia frontera norteamericana nos recogió ¿te vas a operar? sí ¿cómo ves el futuro? porque tengo entendido que esta acaba de cumplir 15 años ¿qué edad tienes tú? yo 23 años robacunas no me digas eso en Cuba los hay peores que yo eso no es malo eso es muy lindo los felicito por estar aquí y me alegro mucho que te vas a operar y que todos van a tener un futuro gracias vamos a regresar enseguida pero antes quisiéramos que escucharan el mensaje del señor César Odio administrador de la ciudad de Miami a quien deseo agradecerle personalmente su cooperación para la realización de este programa sobre los balseros cubanos César amigo gracias de parte de todos los que elaboramos en el show de Cristina por tener fe en nuestro trabajo en estos momentos estamos muy preocupados con la detención de niños y madres en los campamentos de Guantánamo y Panamá así como estábamos en Chrome ya los de Chrome salieron y queremos que el gobierno federal suelte a todos esos niños y madres que se encuentran en detención en Guantánamo y en Panamá estamos trabajando ardientemente para que esto suceda esta es Maynelis Gómez tiene 5 años y es la balsera más chirriquitica ¿qué les parece? esto vino en balsa ok yo no quisiera terminar este programa sin darle las gracias al gobierno de este país los Estados Unidos al cual admiro y quiero por haber salvado de una muerte segura miles y miles de mis compatriotas por haberlos sacado literalmente de las aguas embravecidas del estrecho de la Florida por haber salvado tantas y tantas y tantas vidas hace unas semanas yo vi en televisión una película de mi amigo el comediante cubano Guillermo Álvarez Guedes al final de esa producción él nos pedía a todos los cubanos de todas las tendencias diversas opiniones políticas que dejáramos a un lado nuestras diferencias y nos uniéramos todos yo quiero pedir algo más yo quiero pedirle a todos los hispanos a todos los latinoamericanos que se unan a nuestra causa que se ejerza cada vez más la presión política y económica sobre Castro para que de una vez por todas regrese la libertad a mi país porque es cierto lo que dijo este compatriota allá en Cuba pero con uno que se vaya se queda todo el mundo es verdad o es mentira no sé si tú sabes quién es al buen entendedor con pocas palabras bastas gracias a todos los que de una forma u otra ayudan a mi gente a mi pueblo que sueña con un futuro mejor ¿saben qué? ¡Viva Cuba Libre! ¡Bye, bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!